nunca hay que quedarse con hay que hubiese sido si yo aprendí a manejar y esto no tengo auto para que tengo el régimen las cosas hay que activarse y hacer vamos a hacer una pasadita de conitos y después nos vemos en su primera clase de cero y porque sabe los vídeos entonces ya saben cómo es esto y ahí busca el otro mira qué lindo es entonces cuando ella ve que dice que pasa el ángulo empieza a girar esa qué grande lugar una genia vamos despacito eso es porque todo puede salir más fluido pero miren cómo ya va porque vio que también hay que aprender a girar una cosa es cruzar los brazos miren cuando pasa el espejo y otra cosa es girar miren cómo hacer pero usted me mintió nueve de cero cero ella es de cero no es cierto ella se subió y vamos a hacer bueno listo espero ojo viste que la estadística dijo que en la tercera ya lo hacía solo la primera hicimos un reconocimiento la segunda pulimos y en la tercera pasadita ya lo hizo sola después la fluidez obviamente viene con práctica ves ahí quedó la cinta blanca en la parte del respaldo giras toda la dirección me concentro en ese espejo primer estacionamiento de luz su primera clase vas a ver y ahí frenar bien me ve que quedó la valla completa más ahí giramos dos vueltas son en dos vueltas de cuántas vueltas hiciste como era para controlar esto después va a salir fluido gira todo para un lado el tope que le decimos que no gire más dale dale que no gire más no gira más listo hace las tv la forma de volante bueno una y otra vuelta más son dos de una vuelta y media y ahora acercamos este hacia acá dale por eso tenemos esta cinta después también lo de la manijita es cómo se va a acercar vamos ves cómo vas mira vez dale dale un poquito y listo ahí ves cómo queda esta vez lo ves vos ahí listo y ahora todo para donde para el otro lado para el izquierdo toda toda la dirección toda toda todo y lo vamos soltando suave al embrague y vamos a ver cómo va a estacionar el profe coco de conductores morenos ahí un genio también el profe miren cómo lo supervisa a su alumno esto es porque el alumno ya está en un estado más avanzado vamos mira qué lindo que va quedando dale mira qué lindo mira mira pero qué lindo se va metiendo el auto un poquito más y ya estaba listo espectacular como quedó profe bien bien uno y dos otra vuelta de derecho eso es todo muy bien esto después de como hago el chiste de siempre después de un millón de veces sale más fluido pero es tu primer estacionamiento solita que vino el lujo a su clase